¿Estás buscando cómo crear sesiones de aprendizaje mucho más activas y participativas? Y además que puedas hacerlo en menos tiempo, que puedas crear materiales, instrumentos de evaluación en menos tiempo, de manera mucho más óptima. Pues entonces esta clase es para ti. Hoy te quiero enseñar una herramienta que hemos creado llamado Classplan, en la que vas a poder diseñar de manera rápida y sencilla tu sesión de aprendizaje y además algunos recursos e instrumentos que puedes utilizar para tus clases. Así que déjame te enseño cómo. Así que vamos con el primer paso. Ese primer paso consiste en tener tu sesión de aprendizaje, los datos informativos de tu sesión de aprendizaje. Quiere decir la competencia, la capacidad, el campo temático, etcétera, etcétera. Con esos datos vas a poder rellenar este formulario. Cuando ingresas a Classplan, tienes acá a quién está dirigido esa sesión de aprendizaje. En este caso está dirigido a estudiantes del cuarto grado de primaria. Ok, entonces le voy a colocar eso. Estudiantes del cuarto grado de educación primaria. Ok, son muy específicos. Luego la competencia. Si son varias competencias, pues lo separas por comas o por guión. Acá está la competencia, la copio, la pego por aquí. Y luego tengo acá las capacidades o capacidad. Si son varias, pues lo separo por comas o por guión, tal como dice acá. ¿Cuál es el campo temático? Si tuviera ese dato, pues lo pongo. En este caso, si lo tengo. Y si no lo tengo, pues simplemente lo omito, lo dejo en blanco. Luego, ¿cuál es el desempeño o criterio de evaluación? Pues aquí está, desempeño precisado. Lo copio. Solamente tengo que copiar y pegar en las casillas. Nada más. Y luego voy completando la evidencia. La evidencia es esta de acá. Hasta acá es la evidencia. Y luego el instrumento de evaluación, que sería este de acá. Escala de evaluación. Ok. Listo, acá está. Ahora, la sesión de 45 minutos puede ser de más, dependiendo del nivel. Y quisiera que toda la redacción esté en función del estudiante. O sea, que salga el estudiante como parte, como actor principal en el proceso de la redacción propiamente. ¿Ya? Le digo generar prompts. ¿Y qué sucede? La herramienta te genera la instrucción exacta y precisa para que puedas colocarlo en un chatbot. Pero además, aquí debajo tienes, si por si acaso tienes algún inconveniente, de repente no funciona bien con ChatGPT, tienes también otras herramientas, otros chatbots que puedes abrir. Obviamente que hay que crearse una cuenta en cada uno de ellos para que puedas utilizarla. ¿Sí? Eso es previo a esta sesión. Si quieres corregir, de repente la sesión no te salió muy bien, hay algunas cosas que corregir, pues aquí debajo también tienes los prompts exactos para poder corregir cada momento de la sesión de aprendizaje. Luego, si quieres tener o crear los recursos o instrumentos de tu clase, aquí también hay unos ejemplos que lo vamos a estar haciendo en unos minutos. ¿Ok? Hemos terminado con el paso número uno, que consiste en completar el formulario de Classplan para luego empezar a generar la instrucción precisa. ¿Ok? Ahora sí, vamos al paso número dos. El paso número dos consiste en copiar la instrucción general de la sesión de aprendizaje. ¿Ok? Ese es el prompt. Entonces le voy a decir copiar, copiar prompt. ¿Ok? Aquí me sale una ventana, le digo aceptar. Y luego puedo abrir cualquiera de estos chatbots. ¿Sí? La idea es que tú valides con cuál chatbot te puedes quedar. De repente Perplexity te genera un buen resultado. O tal vez ChatGPT. Entonces abres cualquiera de las ventanas, ¿sí? Perplexity o ChatGPT y pegas la instrucción. Como ya copiaste, ¿sí? Porque hace un ratito le dimos clic en este botón. Ahora pegamos aquí en ChatGPT y miramos cuál es el resultado. Y por algún motivo te sale error o de repente no sale como tú lo esperabas, pues vuelves a crear otro nuevo chat y miras el resultado. ¿Ok? Entonces esta redacción está en función del estudiante. Por eso que cuando ya de repente hagamos los ajustes necesarios, pues lo copiamos a Word y hacemos los cambios respectivos. Recuerda que esta herramienta no te va a dar una o un resultado perfecto. Tienes que tú luego mejorar, adaptar y corregir. Esa es la fórmula para tener buenos resultados y apoyarte de esas herramientas. Entonces aquí me dio ya la sesión de aprendizaje. ¿Sí? Me dio con cada uno de los momentos. En inicio, en proceso, en cierre. Me da inclusive algunos lineamientos. Me figura las actividades. Me menciona también algunas preguntas de metacondición. Y me muestra los anexos. Entonces ya me generó. Pero ¿qué pasaría si de repente quisiera más detalles, más explicación? Porque tal vez no me convence mucho la sesión. Entonces aquí viene la otra opción. El que tú puedas ir a otro chatbot. Como por ejemplo Perplexity. Y hagas la comparación. A ver, el resultado que te genera Perplexity versus el resultado que te genera ChatGPT. Lo comparas. Ya sea Perplexity, ya sea VAR, ya sea VIN. Lo comparas y finalmente te quedas con la mejor versión. ¿Ok? Ahora sí, vamos al paso número 3. En este paso número 3, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que tú quisieras más detalles, más explicación de esos momentos, de esas actividades. Ya sea de tanto ChatGPT, Perplexity y cualquier otro chatbot. Entonces aquí, dentro de Classplan, te he dejado cómo corregir errores según la sesión de aprendizaje. ¿Qué vas a hacer? Vas a copiar la instrucción. Vas a ChatGPT. Pegas. Pero hay que leer lo que hice. Del texto anterior, crea de manera detallada y con ejemplos en momento de inicio. Presente en párrafos. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede. Me da una explicación más detallada de qué voy a hacer en esta primera etapa de mi sesión de aprendizaje. Me da algunos ejemplos, me muestra más cosas que tal vez no las tenía pensadas, pero que aquí ya puedo resolverlo. ¿Ok? Y esto me genera a mí más ideas todavía innovadoras para poderlas incorporar y aplicar en mi clase. Entonces ya tengo aquí un resultado. Esto me inspira, esto me permite ordenar luego para pasarlo a Word. ¿Ok? Ahora sí, vamos con la siguiente instrucción. Quisiera mejorar la etapa del proceso, pues copio. Me voy aquí a ChatGPT. Y miro el resultado. Pues aquí me da una explicación de qué debería de hacer en esta etapa, qué recursos debería de utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es opcional. Este paso número 3 es opcional. Si quieres lo aplicas y si no, solamente te quedas con el resultado que te ha generado en el paso 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes para la etapa del cierre, también tienes acá los detalles, la instrucción exacta, para que la herramienta te genere el resultado. Y con eso ya tienes una información más detallada que podrías utilizar. ¿De acuerdo? Así que ahora sí vamos con el paso número 4. En este paso 4 consiste ya en poder copiar la sesión de aprendizaje. Vamos a copiar la sesión de aprendizaje. Toda esa sesión de aprendizaje la vamos a copiar a un documento Word. ¿Qué vamos a hacer? Pues seleccionamos todo el texto. ¿Ok? Hay que seleccionar desde el primer bloque de la tabla. Lo seleccionamos hasta acá. Nos vamos a un documento Word. Supongamos yo estoy trabajando por aquí en Google Drive. Puede ser en Word directamente. ¿Sí? Y aquí yo lo que hago es simplemente presiono Control V o Control V chica y ya tengo la sesión de aprendizaje. ¿Ok? Si no pudiste verlo retrocede el video para que veas paso a paso cómo se copia y cómo se pegan en tu documento. Y aquí ¿qué harías? Hacer los ajustes, las mejoras y la adaptación necesaria que tú requieras según tu contexto para que así la sesión de aprendizaje quede adaptado según tus necesidades. ¿Ok? Así que vamos con el último paso. El último paso consiste en elaborar los materiales, los recursos, los instrumentos que vas a utilizar para tu sesión. Aunque aquí no hay algo específico según la sesión, pero aquí te he puesto algunos ejemplos que podrías utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer brevemente algunos de esos ejemplos para que tú los puedas tener en cuenta y los puedas utilizar y luego validar siempre la información si es adecuado o no para ti. Por ejemplo, aquí te he dejado tres recursos. Ficha de observación, cómo se hace, cómo se hace una rúbrica y cómo se hace una ficha práctica. ¿Ok? Entonces, si quiero crear una ficha de observación, vas a aprender ahora a descifrar cómo construir la instrucción. Y dices copiar PRON5, copias la instrucción y ahora te vas a ChatGPT y vas a decirle lo siguiente. Como esta sesión de aprendizaje es para educación primaria, pues vamos a decir, actúa como un profesor experto en educación primaria. ¿Ok? Crea una ficha de observación. ¿Ya? Recuerda que aquí tú tienes esto, mira. Crea una ficha de observación. ¿Para qué? Para calificar el desempeño del estudiante, en este caso de un o de los estudiantes, sería de los estudiantes, de los estudiantes del, la sesión era de cuarto grado, ¿verdad? De cuarto de primaria. Entonces, para calificar el desempeño de los estudiantes del cuarto grado de primaria sobre su exposición oral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que le explique sobre imágenes y objetos mochicas. Perfecto. Presenta toda una tabla. Y le digo, en la columna 1, pon la categoría de evaluación, cinco criterios de evaluación detallado. Y en la columna 2 pon sí y no según corresponda. ¿Ok? Entonces, le digo también que toda la redacción se haga en función del estudiante y en singular. Ya. Solamente voy a cambiar lo que está entre corchetes, es lo que voy a cambiar. Nada más eso. ¿Sí? Solo lo que está entre corchetes. Y ejecuto. Y ojo, que lo estoy haciendo en función de la sesión de aprendizaje. No estoy creando otro recurso ni otro instrumento. Lo estoy haciendo en función de ese anexo que me ha generado. Y aquí tienes ya tu ficha de observación. ¿Ok? Tienes tu ficha de observación que puedes adaptar, puedes ajustar según tus necesidades. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si necesitas otro recurso? Necesitas una rúbrica de evaluación. Copiar PROM. Te vas a copiar PROM 6. Pegas acá. Y igual, lo que está entre corchetes es lo que vas a cambiar. Actúa como un profesor experto en educación primaria. ¿Por qué? Porque la sesión de aprendizaje es de primaria. Crea una rúbrica para calificar una exposición de un niño. O en este caso podría cambiarle una exposición de estudiantes. De mis estudiantes del cuarto grado. Del nivel primario. ¿Ok? Los niveles de logro son. Tú los especificas. Pueden ser 5. Pueden ser 3. Y enviar mensaje. ¿Ok? Entonces tú solamente modificas lo que está entre corchetes. Nada más. Y con eso tienes el resultado. Pero ya tienes el ejemplo y la ruta precisa. Y entonces acá tú tienes tu rúbrica. ¿Ok? Y de esa manera vas a ir construyendo más y más recursos. ¿Qué pasa con una ficha práctica? Mira. ¿Qué pasa con una ficha práctica? Entonces yo copio acá. Me voy a ChatGPT. Y aquí hago las modificaciones. Yo quiero hacer una ficha de comprensión lectora. ¿Ok? Según mi sesión de aprendizaje. Era sobre. Vamos a revisarlo brevemente. A chequear. Arriba. Sobre la cultura mochica. ¿Ok? Entonces elaboro una ficha de comprensión lectora. Sobre el tema. La cultura mochica. Cambio acá. La cultura mochica. Para niños de del cuarto grado. Le cambio acá. Del cuarto grado. Del nivel primario. ¿Sí? Aquí te recomiendo que no sea tan extenso los caracteres. Porque recuerda que ChatGPT inversión gratuita es limitado. Y vas probando. ¿No? Entonces luego pones los tipos de preguntas que quieres incorporar en la ficha. Recuerda que una ficha es una lectura y preguntas de evaluación. ¿Verdad? Entonces tú acá le pones. Quiero preguntas para completar. Quiero preguntas para relacionar. Quiero preguntas para dibujar. Quiero preguntas para selección única. Y le pongo que me diga la clave de respuestas también. Le digo ejecutar. Y listo. Y entonces ya tienes acá tu lectura. Que obviamente hay que validar, corregir, adaptar. Y luego aquí debajo tienes las preguntas para empezar a completar. Así que tienes acá los cinco pasos para que puedas tú empezar a crear tu sesión de aprendizaje, tus recursos y tus instrumentos de evaluación. Así que pon en práctica cada uno de estos cinco pasos y déjame tu comentario. Recuerda, tu tarea tienes que enviarlo a través del grupo de Facebook para que allí puedas compartir y socializar tu resultado y de esa manera seguir avanzando en este proceso de fortalecer tu nueva habilidad digital. Integrar la inteligencia artificial dentro de tu labor docente. Integrar la inteligencia artificial.